Un hijo del inmortal del pabellón de la fama del deporte dominicano, Luis Polonia, murió este viernes en Boston, Massachusetts, producto de un infarto. Al momento de su deceso, el también pelotero, Rodney Polonia, tenía 27 años. Pertenecía al equipo de béisbol dominicano, Águilas Ibaeñas. Falleció en el día de hoy en Boston, Massachusetts, producto de un infarto, Rodney Polonia. Hijo del inmortal del pabellón de la fama del deporte dominicano, Luis Polonia, informó el cronista deportivo Héctor Gómez en Twitter. Gracias por ver el video.